¡Viva los derechos de los pueblos! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! Estamos aquí en una delegación de Pastaza, estamos tres personas de los siete que somos. Nosotros ya fuimos sentenciados, ya fue esta audiencia allá en Pastaza, nos sentenciaron a seis meses de prisión. Por eso, nuestro delito es ataque o resistencia. Entonces, señores y compañeros, a nosotros no nos amedrenta esto, no nos da miedo. Al contrario, nos indigna, nos da coraje y nos devuelve con mayor rebeldía a nuestras vidas para defender nuestros derechos. Esto no ha sido ningún crimen que hemos cometido. Hemos salido a las calles con altivez, con mucha grandeza, a reclamar algo que es justo, reclamar el libre ingreso a las universidades. En el caso de la provincia de Pastaza, hay muchos jóvenes que se quedan sin estudiar. Debe ser un caso parecido acá. Por reclamar también, digamos, que no se expanda la explotación petrolera, que el petróleo nos siga sacando de los territorios indígenas, de la provincia de Pastaza, de la provincia de Napa, Orellana, Sucumbíos. También para que se frene la minería, sobre todo en la provincia de Zamora, en la provincia de Morona, Santiago, que son provincias amazónicas. Hemos visto que, al contrario, en vez de enriquecer al país, nos ha empobrecido el petróleo y la minería. Vamos a hacer un solo puño, una sola fuerza para unirnos todos los procesados, todos los judicializados. No están solos, compañeros, compañeras. Estamos con ustedes, desde todos los rincones de la patria del país. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.